¿Qué es el ejercicio para las embarazadas? El Ministerio de Sanidad publicó una guía sobre práctica de ejercicio en el embarazo en el 2023 y los estudios lo que nos dicen es que desmontan esos mitos de que una embarazada tenía que estar sentada en la cama, no moverse y desde luego eso de hacer ejercicio, hombre, hay que adaptar el ejercicio al momento del embarazo. Pero cuando veían una embarazada, pues corriendo, nadando y era como si va a ser un parto prematuro, vas a adaptar y eso está totalmente superado. Al contrario, más bien es al revés. Las mujeres que hacen ejercicio durante el embarazo tienen más probabilidades de tener un parto natural, vaginal. O sea que prepara el cuerpo para el parto mejor, de forma más adecuada, ¿verdad? Sí, si no hay contraindicaciones, se hace un ejercicio moderado y supervisado, tiene beneficios para la salud física de la madre, incontinencia urinaria, dolores lumbares, varices, el aumento de glucosa, la diabetes gestacional, hay menos incidencia. También tiene beneficios emocionales porque un embarazo no es una enfermedad, no hay por qué estar reposando todo el rato, entonces prepara, evita esa depresión postparto y luego en el bebé pues se ha visto que el parto suele ser más veces natural y menos problemas de peso, por lo tanto no tiene más que beneficio. Beneficios, efectivamente. La pregunta es ¿cuánto tiempo, por ejemplo, la semana? ¿Cuántas, no sé, horas, minutos, la actividad moderada? Danos algunas pautas en ese sentido, ¿no? Bueno, lo primero debería ser consultar a su ginecóloga o ginecólogo matrona para ver que no hay contraindicaciones, es raro, pero por ejemplo, pues si es un embarazo gemelar o si ha habido una diabetes no controlada, hay algunos casos en los que puede estar contraindicado, pero en la mayor parte de los casos no, y a partir de ahí sería hacer un ejercicio, a ser posible supervisado, estos ejercicios pues que hay específicos para el embarazo, donde hay profesionales que son, están muy bien formados en cómo llevar ese ejercicio, pero lo lógico sería unos 150 minutos a la semana en tres sesiones de 50, donde sean ejercicios adaptados al momento, también al estado físico previo, mezcla de ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza, y el resto de días de la semana, esos cuatro días que quedan, estar activa, es decir, moverse, caminar, hacer una vida normal y sobre todo con esos días de ejercicio un poquito más planificado. Claro, hablamos de la salud física, pero también te ha referido, Julio, precisamente a la salud emocional, ¿no?, calmar de alguna manera la mente, evitar la ansiedad o el estrés, el nerviosismo, ¿no?, que puede provocar también esta nueva etapa en la vida. Hombre, lógicamente aparece la ansiedad, sobre todo pues en las madres que lo son por primera vez, la preocupación por el bebé, por cómo ir a todo, y luego también es cierto que aparece, bueno, pues a veces hay momentos de ansiedad, sobre todo ya cercano o posteriormente al parto, y ahí también ayuda, y sobre todo quitar esa sensación de que el embarazo es una enfermedad y que hay que tener cuidado con lo que se come, hay que tener cuidado con algunas cosas, pero en general, por ejemplo, el ejercicio está indicado y ayuda muchísimo a calmar, a socializar y a encontrarse bien. Claro, y hay programas también específicos de ejercicio para gestantes, ¿verdad?, más o menos de qué, cómo son, ¿no?, o grosso modo. Suelen ser programas que, los programas para, están supervisados, eso es lo primero que hay que decir, ¿no?, son programas específicos donde el ejercicio es una mezcla de aerobio y de fuerza, y además se adecua mucho a la semana en la que está, por ejemplo, una mujer que está pues con 8 o 10, con 12 semanas de embarazo, puede hacer ejercicios de un tipo diferente a la que ya esté pues en el sexto o séptimo mes, ¿no?, pero, por ejemplo, se evitan posturas como puede ser boca abajo, puede estar en, puede hacer ejercicio en bipedestación, de lado, boca arriba, eso no es problemático, y se suelen hacer ejercicios donde, además, incluso se puede hacer participar a la pareja, porque también la pareja, no se trata de que la pareja esté ahí, te espero en el bar de enfrente, sino que estoy contigo. No de espectador, efectivamente, sino formar parte del conjunto del deporte, ¿verdad? Pero, sobre todo, tienen muy en cuenta la situación física y la situación previa anterior al embarazo, por lo tanto, son ejercicios muy ajustados, y además se evita mucho los ejercicios que son, porque esos sí que no están recomendados, los ejercicios en los que hay riesgo de caída o riesgo de traumatismo, por ejemplo, karate, esquí, equitación, están absolutamente desaconsejados. Movimientos bruscos, nada, ¿no?, ¿hipopresivos durante el embarazo? Tampoco. Tampoco, ahora están muy de moda los hipopresivos, son un buen tipo de ejercicio, pero es un ejercicio que es isométrico, es decir, se hace fuerza sin moverse del sitio, y además se hace sobre todo con la tabla abdominal, y no es aconsejable. Estamos hablando de un embarazo, por lo tanto, la prensa abdominal vamos a dejarla un poquito más tranquila y vamos a hacer ejercicios con el resto del cuerpo. Y atención, por ejemplo, a controlar la temperatura y la humedad del ambiente, ¿por qué es tan importante? Bueno, primero, claro, estamos hablando de una madre que lleva a su vez a un ser dentro, y por lo tanto tiene unas necesidades de líquido que muchas veces son mayores. No hay que comer por dos, pero sí que hay que tratarse bien, y en estos lugares, a veces, por las calefacciones, ahora, por el verano, tenemos el problema de calor y humedad, por lo tanto, mucha hidratación, están muy bien los caldos, el agua, los zumos naturales bien, pero no abusemos porque tienen mucho azúcar. Mejor agua. Eso es, y evitar los ambientes muy calurosos, si un día hace mucho calor dentro, mejor ese día nos vamos fuera y ya está. También si una persona no se encuentra bien, mejor parar, ¿verdad? Eso es, eso es. Si una persona hace ejercicio de forma moderada y con supervisión y no tenía ninguna contraindicación, no va a pasar nada, pero si en algún momento se encuentra mal, o le cuesta respirar, o nota contracciones, o tiene alguna pequeña pérdida, lógicamente, parar inmediatamente y consultar a su ginecólogo. Perfecto, pues yo creo que tenemos algunas de las claves fundamentales, actividad física, sí, moderada, evitar esos movimientos bruscos o las artes marciales, por ejemplo, ¿no? Pero hay que hacer ejercicio también durante el embarazo. Gracias. Julio, me ha sido un placer tenerte con nosotras, muchísimas gracias. Igualmente. Y por supuesto que tendremos muy en cuenta y seguro que muchas mujeres gestantes que puedan estar viendo el programa, bueno, pues tienen, toman buena nota de todas estas claves. Gracias de verdad por venir.